Desde mañana, gran variedad de cookies por solo 99 céntimos el pack. Batidos de fresa y chocolate por 59 céntimos la unidad. Ahorre un 14%. Lo mejor de América ya está en Lidl. Y mini brownies de distintos sabores por 1,59. McKennedy. Exclusivo en Lidl. Lidl. La calidad no es cara.